La idea de esta especialidad surgió hace mucho tiempo y estaba orientada hacia pacientes que tenían problemas para embarazarse. Hoy es una posibilidad que se ha abierto a otro tipo de pacientes, con pacientes que tienen deseo reproductivo desde otro aspecto de su vida, como son mujeres solas con deseo reproductivo, mujeres o parejas homoparentales, mujeres que postergan su maternidad y que deciden ser mamá a una edad más avanzada. Hoy con los avances que nosotros tenemos en el laboratorio, tenemos la opción de ofrecerle posibilidad de embarazo en pacientes o en situaciones en particular que antes no eran factibles de ofrecerle. La posibilidad de que la gente venga acá a Río Tercero y que con usted pueda hacer una parte del proceso a nivel local y trayendo tu formación desde Córdoba. Sí, la idea un poco fue poder acercarle a estas pacientes la posibilidad de hacer su primera consulta desde acá, poder llevarse toda la información y acceder al menos a poder completar sus estudios básicos, a poder acceder a algunas técnicas de baja complejidad sin la necesidad de tener que viajar a Córdoba en días específicos de su ciclo o varias veces al mes para poder acceder a los estudios. ¿Dónde se ha formado? Y yo empecé mi formación en Maternidad Nacional, después hice mi subespecialidad en Buenos Aires, en un centro de reproducción que se llama CEGIR, y actualmente pertenezco a la Estaz de Sigor, que es el primer centro de reproducción en la ciudad de Córdoba. Cumple casi 26 años ya. ¿Cuándo es el momento que una mujer o otra persona en una situación de búsqueda tiene que hacer la primer consulta? O sea, ¿cuáles son los indicios de que ya es para una consulta? Bien, si nos vamos a limitar a la definición de fertilidad, vamos a decir que todo va a depender o el punto de partida va a ser la edad biológica que tenga esa mujer. Por lo tanto, si la paciente tiene más de 35 años, la idea es que esa paciente en un promedio de búsqueda de 6 meses no ha logrado el embarazo, se acerque a la consulta y podamos nosotros, más o menos en dos ciclos menstruarles, llegar a un diagnóstico claro y poder ofrecerle un tratamiento. Hay situaciones especiales también que no son las mismas, por ejemplo, aquellas pacientes con antecedentes de menopausia precoz en la familia o alguna paciente que ha pasado por algún proceso oncológico donde ha recibido algún tratamiento agresivo para su ovario, como puede ser quimioterapia o radioterapia, e incluso en esas pacientes podemos ofrecerle hoy la técnica de congelación de óvulos para preservar su fertilidad y una vez que haya completado su tratamiento y esté libre de enfermedad oncológica, pueda acceder al embarazo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento a las que se pueden acceder? Bien, las opciones de tratamiento, hay tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad. Los de baja complejidad arrancan desde ayudarla a ovular todos los meses, que es un proceso que se llama inducción de ovulación, a técnicas donde podemos ofrecerle la posibilidad de mejorar o de capacitar el semen cuando hay un factor masculino asociado. Esa técnica se llama inseminación intrauterina. Y las técnicas de alta complejidad tenemos donde ya hay una manipulación del ovario para poder recuperar óvulos a través de un procedimiento un poco más invasivo y el resultado final es fertilizar esos óvulos en el laboratorio a través de una técnica que se denomina fertilización in vitro, formar embriones y luego introducirlos en el útero de la mujer. Esto se puede hacer con óvulos propios o no, cuando la paciente ha agotado su biología y recurrimos a la ovodonación, donde tenemos una donación de óvulos de una paciente fertilizana. Se puede realizar también una donación de semen en aquellos pacientes que por alguna alteración no tiene su testículo la capacidad de producir espermatozoides. Bueno, ahí vamos juntas a ver.